El próximo 5 de noviembre, Kamala Harris y Donald Trump se medirán en las urnas para llegar a la Casa Blanca. Paralelamente, por todo el país, cientos de demócratas y republicanos competirán por un puesto en la Cámara de Representantes y por unos pocos sitios en el Senado. Esta doblecita presidencial y legislativa ya parece de por sí bastante compleja. Sin embargo, no todas estas instituciones se eligen igual. De hecho, se puede dar el caso de que el número de votos populares y el resultado final no coincidan. ¿Por qué ocurre esto? Hoy, en No es el fin del mundo, te explicamos cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Bueno, y para contarnos cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, está aquí por otra vez, David Gómez. ¿Qué tal estás, David? Otra semana más, Salva. Pues muy bien, ya con ganas de que llegue la cita, ¿no? Llevamos casi un mes esperando y ofreciendo contenido sobre Estados Unidos y ya va siendo hora. No solo eso, sino que como anunciamos en el episodio del jueves pasado, estábamos preparando cositas y creo que ya lo podemos anunciar. Bueno, tenemos una cita muy importante porque que es que el martes, el día de las elecciones, esa noche electoral en España, mañanas y tardes en otras partes del mundo, no es el fin del mundo. O sea, el orden mundial, todos nosotros vamos a estar haciendo un streaming en directo en YouTube sobre siguiendo las elecciones. Va a ser una noche intensita, vamos a empezar, todavía no tenemos muy claras las horas, pero sobre las 11 y bueno, pues terminaremos supongo que sobre las 6 de la mañana. Hasta que salga el sol casi. Hasta que salga el sol, cuando salga el sol, nosotros pues grabaremos además un podcast justo después. Eso es. Para contar las claves, será un podcast así rapidito que tendrás esa mañana de miércoles por si, bueno, pues no te da la vida para ver el directo entero. Aunque, oye, te decimos que lo mejor de todo es que te quedes a ver el directo, a vernos las caritas. Estamos trabajando mucho y preparando muchas cosas para que quede muy bien. Así que nada, prepárate el directo con nosotros y esta información que vamos a contar hoy, pues la verdad que viene muy bien porque es algo que vamos a tener que tener en cuenta a lo largo de, bueno, pues de toda la emisión que vamos a hacer especial. Nos viene bien también a nosotros para repasar de cara ese directo que yo tengo muchas ganas y curiosidad por ver cómo queda. Hemos hecho alguna prueba y creo que va a quedar algo bastante guay. Están quedando cosas muy chulas, chicas. Así que, por favor, venid a vernos porque estamos currando un montón. Pero bueno, vamos con lo que nos toca hoy, que es, ¿por qué es importante comprender cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar ese 5 de noviembre? Es importante, Alba, porque las elecciones en Estados Unidos son algo complejas. Para empezar, es uno de los pocos países presidencialistas donde el presidente no se elige directamente por el voto popular. Es decir, no basta con lograr más del 50% de los votos en una vuelta y listo. Como pasa, por ejemplo, en cualquier democracia de América Latina. Pensemos en Argentina el año pasado. Javier Milei, que llega a la segunda vuelta con masa, gana por más del 50% de los votos, no sé si fue el 55 o así, y se convierte en presidente. Esto no pasa en Estados Unidos. Es un sistema diferente. Vale, pues vamos a aclarar por qué. Exactamente. Lo iremos contando. Porque además, también, el próximo 5 de noviembre, no solo se decide quién es el nuevo presidente del país, tú lo dejabas caer. Así que conviene tener todos los conceptos claros, tanto de las elecciones presidenciales que vamos a explicar a fondo, como de esas elecciones legislativas. En cuanto a qué nos vamos a encontrar en estos comicios. Tenemos dos elecciones paralelas, como comentabas. Las presidenciales y las legislativas. Y en algunos estados, incluso, hasta tres. Porque también se eligen gobernadores en 11 de ellos. Vamos, que va a haber estados donde se van a hartar a votar, ¿no? Va a ser como esas superelecciones como en 2019, ¿te acuerdas? Que tuvimos europeas, municipales y autonómicas. Estábamos rellenando papeletas todo el rato. Totalmente, claro. Pues en algunos estados de Estados Unidos va a pasar esto también. La papeleta azul, la papeleta blanca, pues algo parecido. Las legislativas, como contamos en ese Ome Explica de la semana pasada sobre el Jerry Mandarin, pasan algo más desapercibidas, pero son como mínimo igual de importantes que las presidenciales. Porque en ellas se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, que son las dos cámaras que componen el Congreso de Estados Unidos. Ahora explicaremos por qué son importantes esas. Pero las presidenciales, evidentemente, son las más conocidas y mediáticas, porque son aquellas en las que se elige el presidente de Estados Unidos, que al final es el que ostenta el poder ejecutivo en el país. Y como sabemos, los candidatos son el republicano Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris, por si todavía alguien, algún despistado, no sabe quiénes son los que se presentan. Y comentaba lo de las elecciones legislativas, así en primer lugar, porque son unas elecciones que, como comentaba, no son tan mediáticas, pero son determinantes para el futuro político del país. Como mínimo tan importantes como las presidenciales, porque el Congreso es el que ejerce el poder legislativo en Estados Unidos. Es decir, la capacidad de elaborar leyes y de aplicar la agenda política del presidente depende de la composición de estas cámaras. Por eso, tenemos que estar atentos a esas mayorías que se van a conformar en el Congreso. Entiendo, entiendo. O sea, que tenemos muchos frentes abiertos, tanto en la parte legislativa como en la parte presidencial. Otra cosa a tener en cuenta es que las elecciones presidenciales y legislativas, como bien apuntabas, no se eligen de la misma forma. De hecho, has dejado caer también que las presidenciales se eligen de forma algo indirecta. No basta con que el 50% de los electores totales de un país elijan a Trump o a Kamala Harris. ¿En qué consiste exactamente esto de elecciones indirectas? Básicamente, Alba, es que las elecciones presidenciales de Estados Unidos no se ganan directamente en las urnas, sino en un órgano que se conoce como el colegio electoral. Lo que eligen los estadounidenses cuando van a votar en estos comicios presidenciales son a los compromisarios que componen ese colegio electoral y que después votarán bien por Kamala Harris, bien por Donald Trump. El colegio electoral no es una institución permanente, sino que se forma en cada elección presidencial, cada cuatro años. En la actualidad lo componen 538 compromisarios. En un primer momento eran menos, pero bueno, han ido aumentando y si no me equivoco desde el 64 ya son 538. Para que un candidato resulte elegido, necesita reunir el apoyo de al menos 270 compromisarios. ¿Y cómo se reparten estos compromisarios? Pues cada estado tiene asignado un número de compromisarios según su población. Este año, el que más compromisarios tiene, evidentemente, es California, con 54, el más poblado y uno de los más grandes. Y los que menos son Alaska, Delaware, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Vermont y Wyoming, con tres cada uno. Porque Alaska es gigante, pero la mitad es todo hielo. Entonces ahí hay muy poquita gente, básicamente. Exactamente. Depende de la población, no tanto el tamaño del estado. Bueno, de hecho, las Dakotas también son bastante grandes, Delaware no tanto, pero que eso, que al final hay estados enormes, pero que son un desierto demográfico. Eso es. A estos últimos también se suma el Distrito de Columbia, que es donde se encuentra la capital del país, Washington D.C. A pesar de no ser un estado, Washington D.C. participa en las elecciones presidenciales desde el año 1961. Sin embargo, su número de compromisarios nunca puede superar la cifra de compromisarios del estado menos poblado. Aunque tenga más población, siempre va a tener ese número de compromisarios. Por tanto, el Distrito de Columbia, Washington D.C., tiene tres compromisarios. Claro, ahí vemos variedades territoriales dentro del propio estado de Estados Unidos. Vale, de acuerdo. Entonces, para que nos quede claro, los estadounidenses van a votar en las presidenciales y, según lo que voten, surge, ganan o pierden una serie de compromisarios, ¿no? Que son, cada estado tiene, pues, de tres a lo que sea, ¿no? A 54, ¿no? A 54. Buen margen. Vale, de acuerdo. Pero, ¿cómo se ganan los compromisarios? Porque algo que se repite mucho en las elecciones de Estados Unidos es que es esta idea de el ganador se lo lleva todo, ¿no? De winner takes it all. Eso es. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Cómo gana Kamala Harris o cómo gana Donald Trump? Compromisarios. Pues, tú misma lo acabas de esbozar. Significa que en casi todos los estados, el candidato más votado en un estado se lleva todos sus compromisarios. Independientemente de la diferencia de votos entre ambos contendientes. Si sacas un voto más, te vas a seguir llevando todos los compromisarios. Por ejemplo, imaginemos que Donald Trump se lleva el 60% del voto en Texas y que Kamala Harris se lleva el 40%. Esto no se traduce en que el 60% de los compromisarios del estado apoyarán a Trump y el 40% a Harris en el colegio electoral. Como Trump ha obtenido esa mayoría de votos, se va a llevar el 100% de los compromisarios de Texas, que en este caso son 40. Vale, vale, vale. No es poco. Claro, o sea, ahí no lo repartimos de forma proporcional. Es que eso es muy importante y lo que a veces cuesta un poquito entender. Exactamente. Si tú ganas el estado, te llevas todo. En casi todos los estados. Por eso, muchas veces hablamos de los estados como feudos demócratas o republicanos. Porque su población suele votar mayoritariamente por uno u otro partido y, por lo tanto, todos sus compromisarios suelen ir para un lado o para otro. Por eso, Alba, son tan importantes los swing states de los que hablábamos hace un par de semanas. Porque son aquellos estados en los que ningún candidato o partido tiene asegurada la victoria. Entonces, esos compromisarios de estos territorios son los que al final determinan quién reúne los apoyos necesarios en el colegio electoral. Claro, lo que tenemos que pensar es que, por ejemplo, feudos republicanos, como puede ser Texas, a lo mejor tienen unas mayorías muy claras de, bueno, esto me lo invento, ¿no? Pero ese 60-40 o ese 70-30, ¿no? Un 70% de republicanos o de votos republicanos. Entonces, es más fácil que se ganen todos esos compromisarios. Pero hay otros donde jugamos con márgenes de 51, 52. Bueno, pues ahí ya es más complejo. Y como ninguno de los candidatos reúne los apoyos suficientes con esos estados asegurados, pues las mayorías las determinan los estados bisagra, los swing states. Antes has dicho que esto pasa en casi todos los estados, ¿no? Esta regla de que el ganador se lo lleva todo. En realidad, se aplica a todos, porque ese casi ya me indica que hay excepciones. Exacto, vas por buen camino. He enfatizado lo de casi porque hay dos excepciones a esta norma del ganador se lo lleva todo, que son Maine y Nebraska. Y es que en ambos estados el ganador a nivel estatal obtiene dos compromisarios. Es decir, Biden gana con el 53% en Maine respecto a Donald Trump. En teoría, si fuera el ganador se lo lleva todo, como reparte cuatro compromisarios, se llevaría cuatro, pero en este caso se lleva dos por haber ganado a nivel estatal. Y el resto de compromisarios se reparten por cada uno de los distritos a la Cámara de Representantes. Luego veremos en qué consisten esas elecciones a la Cámara de Representantes. Lo que digo, como Maine tiene dos distritos, en el caso de Maine, pues se reparten dos, uno por cada distrito. En 2020, sin ir más lejos, Biden ganó en el estado, se llevó los dos compromisarios a nivel estatal, ganó en el distrito uno, se lleva uno, pero Trump ganó en el dos. Entonces se repartieron tres compromisarios para Biden y uno por Trump. Sin embargo, si hubiera sido con el ganador se lo lleva todo, pues Biden se hubiera llevado los cuatro. ¿Por qué existen estas diferencias? Porque en Estados Unidos las leyes electorales son estatales, no nacionales. Por tanto, cada estado puede determinar sus propias reglas. Claro, claro, claro. Vale. Y una pregunta que me surge es ¿quiénes son estos compromisarios concretamente? Porque parecen como figuras un poco abstractas, pero si al final son ellos quienes tienen la última palabra, ¿puede darse el caso de que voten a un candidato contrario al que se supone que tendrían que votar? Puede darse y de hecho se ha dado. Y recientemente, ahora lo contaremos. Al final, los compromisarios de cada estado son miembros del partido republicano o demócrata o personas seleccionadas por estos partidos de antemano, así que normalmente se conoce el sentido de su voto. Sin embargo, no tienen una obligación constitucional de respaldar al candidato vencedor en su estado. Sí que lo tienen en algunos estados, pero no es una norma generalizada a nivel federal. De hecho, solo alrededor de la mitad de los estados tienen leyes que obligan a los compromisarios a respaldar al candidato más votado en su estado. Por eso, aunque no sea lo habitual, sí que puede ocurrir que haya electores infieles, como se llama en Estados Unidos, que no sigan esa disciplina de voto. Y es lo que sucedió, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump. Porque hasta 10 compromisarios, 8 demócratas y 2 republicanos emitieron su voto por otra persona. No es que lo emitieran por el candidato contrario. Por ejemplo, los demócratas, varios de ellos, votaron a Bernie Sanders como presidente. Luego, como vicepresidente, votaron a Elizabeth Bohr, en definitiva, que no votaron por Hillary Clinton. En cualquier caso, la principal consecuencia de este sistema es que en Estados Unidos puede darse el caso de que el candidato que gana el voto popular no tiene por qué ganar las elecciones en el colegio electoral. De hecho, ha pasado en cinco ocasiones. Que no son pocas. No, no, no. Son bastantes ocasiones. Es verdad que varias de ellas en el siglo XIX, creo que eran 1824, 1876, 1888... Sí, hay como varios casos a lo largo del siglo XIX y luego ya hay un vacío casi en el siglo XX, si no me dejo algún año por ahí, y de repente en el siglo XXI empezamos a ver más casos, ¿no? Exacto. Aquí tenemos dos que yo creo que la gente sí que va a recordar. En el año 2000, cuando George Bush hijo derrotó a Al Gore, con ese famoso escrutinio recuento en el estado de Florida que ganó por apenas 537 votos, pero bueno, en el voto nacional ganó el candidato demócrata, Al Gore, a George Bush. Y en 2016, cuando precisamente el propio Donald Trump derrotó a Hillary Clinton en el colegio electoral, a pesar de haber obtenido casi tres millones de votos menos a nivel nacional. Claro, claro. Es que al final vemos esto porque en el fondo este método indirecto, además de ser muy farragoso, ¿no? Porque de repente te complica muchísimo ese proceso electoral, es bastante injusto. Pero es lo que tiene que seguir en el fondo reglas del siglo XVIII, ¿no? Que al final vemos estos desajustes y estas cuestiones de democracia indirecta que vemos como casi podemos decir que se pierde voto, ¿no? O que hay un voto que va a la nada realmente, ¿no? Y eso que la mayoría de los estadounidenses están a favor de reformar este sistema, pero es la típica cosa que nunca se adelante porque supondría tener que redactar una enmienda constitucional y bueno, eso es un poco lío y no terminan de mojarse mucho, ¿no? Así que de momento van tirando. Pero bueno, volviendo a los compromisarios, antes has dicho que un candidato necesita un mínimo de 270 compromisarios para ganar las elecciones. Pero lo que me pregunto es, ¿qué pasa si ninguno obtiene ese mínimo? Es una gran pregunta. De hecho, hay combinaciones que dan empate a 269. No son muy probables, pero sí que puede pasar. Si se diera ese escenario, el presidente lo elegiría la Cámara de Representantes que saliera elegida de esa misma jornada electoral, mientras que el vicepresidente lo escogería el Senado. Este proceso, que se conoce como elección contingente, es también algo complejo porque para ganar un candidato presidencial necesitaría reunir el apoyo, y esto es importante, de la mayoría de las 50 delegaciones estatales que hay en la Cámara de Representantes. Ahora explicamos esto detenidamente. Vale, ¿qué es esto de las delegaciones estatales? Aquí ya no votaría Washington DC, por cierto, porque Washington DC no es un estado. De acuerdo. Entonces, tiene un representante en la Cámara con voz, pero no tiene voto. Entonces, ¿quiénes conforman cada delegación estatal? Pues lo hacen los representantes de la Cámara de Representantes elegidos en un estado. Por ejemplo, recuperando el caso de Texas, la delegación estatal tejana, en la Cámara de Representantes, la compondrían los 38 congresistas elegidos en los 38 distritos que tiene Texas. De acuerdo. Eso es una delegación estatal. Sin embargo, lo llamativo de este proceso es que cada delegación de un estado cuenta con un único voto. Es decir, da igual que una delegación estatal tenga 38 representantes o dos representantes. Independientemente de su tamaño y de su población, todas las delegaciones, todos los estados disponen de un voto. Así que la clave es ver cuántas delegaciones cuentan con una mayoría de congresistas demócratas o republicanos. Claro, y a lo mejor se puede dar el caso, porque aquí estamos hablando de la Cámara de Representantes, que ahora tratamos exactamente cómo se elige esto, ¿no? Pero puede darse el caso de que hay estados que tienen dos representantes, simplemente, o tres. Y a lo mejor uno es republicano y el otro demócrata. Se tienen que poner de acuerdo para emitir ese mismo voto. Claro, ahí hay un problema. Hay un problema. Y al final, si hubiera empate de delegaciones, se tendría que repetir la votación hasta que se eligiera un presidente. Pero bueno, al final, a día de hoy, lo que suele pasar es que siempre algún partido tiene como mayoría de delegaciones estatales. Las encuestas vaticinan que los republicanos tienen la mayoría asegurada en hasta 24 delegaciones estatales de la Cámara de Representantes, por lo que es muy probable que, de darse este escenario de empate, Trump ganara esa elección contingente. Se necesitarían 26 de 50, ¿no? Vale, vale. Y luego esto de la elección contingente, ¿realmente es un escenario muy raro? Me pregunto si ha ocurrido alguna vez esta cuestión excepcional, porque no es algo que, bueno, nos suena como medida muy, muy excepcional y muy rara. Si la gente no lo ha entendido muy bien, que no se preocupe, porque es un escenario extremadamente improbable. Y cuando digo extremadamente improbable es que solo ha sucedido una vez en toda la historia. Y es bastante. Y fue en el año 1824, es decir, hace 200 años. O sea, que no es algo precisamente reciente. Y sucedió este año porque en 1824 la mayoría de delegaciones estatales de la Cámara de Representantes eligieron como presidente a John Quincy Adams, a pesar de que no había sido el candidato más votado en las urnas. Sin embargo, ninguno de los cuatro contendientes que se postularon, aquí hay un factor diferencial con respecto a ahora, había cuatro candidatos, no dos principales, ninguno alcanzó los compromisarios suficientes para ganar en el colegio electoral y por eso la elección terminó decidiéndose en la Cámara de Representantes. Claro, o sea, ahí tenemos un contexto muy del siglo XIX con cuatro representantes, que eso hace muchísimo que no se ve... Totalmente distinto. Cuatro candidatos, perdón, que hace mucho que no se ve en Estados Unidos. Entonces, bueno, esto, que no nos preocupemos, que esta situación compleja es más rara. Claro, ahora es prácticamente imposible. Ahora no vayamos a agafarla. Pero bueno, hemos hablado de la Cámara de Representantes y bueno, hemos hablado de que también el 5 de noviembre hay elecciones legislativas. Y estas sí que se deciden por sufragio directo, ¿no? Eso es. Vale. Es decir, lo que tú votas es lo que estás eligiendo el representante que va a salir para Cámara de Representantes o Senado. Por un lado, la Cámara de Representantes consta de 435 congresistas. Por tanto, para lograr la mayoría, un partido necesita sumar la cifra mágica de 218 escaños. De acuerdo. Esta Cámara se renueva completamente cada dos años y sus miembros son elegidos en los diferentes distritos de cada estado. ¿Recuerdas cuando hemos hablado de esos distritos a la Cámara de Representantes de Maine o incluso de Texas ahora, recientemente? Pues esos distritos vienen de esta elección. Es para la elección a la Cámara de Representantes. En las elecciones a la Cámara de Representantes, cada estado cuenta con un número de congresistas que varía en función del tamaño de su población. De nuevo, los más poblados son los que más representantes escogen, lógicamente. Pues bien, estos representantes son elegidos en cada uno de los distritos en los que se divide el estado. Como decíamos antes, si Texas tiene 38 representantes es porque tiene 38 distritos. De acuerdo. Y el candidato más votado en cada distrito es el que termina representándolo en la Cámara. Es decir, el ganador se lo lleva todo en cada distrito. Claro. Y luego también está la idea de lo que hablábamos del Jerry Mandering, ¿no? Que aquí es donde tiene que ver esa manipulación de distritos. Y está el cuy de la cuestión. Todos los estados tienen derecho a elegir al menos un representante. Por ejemplo, Alaska tiene uno, mientras que California tiene 52. Pero aquí es donde está la importancia del Jerry Mandering, Alba. Porque los partidos que mandan a nivel estatal tienen la capacidad de poder manipular los distritos para obtener esos beneficios electorales. De acuerdo, de acuerdo. Vale. Y esto es la Cámara de Representantes. Pero ¿qué pasa con el Senado? ¿Por qué solo se elige un tercio de esta Cámara? ¿Qué pasa con el resto de la Cámara? Pues porque los senadores sirven en mandatos de seis años, en vez de en mandatos de dos, como sucede en la Cámara de Representantes. Y como resultado, el Senado se divide en tercios. Vale. Y cada dos años se va renovando un tercio de ese Senado. Hay renovaciones que coinciden con las elecciones presidenciales, como es en este caso, y hay otras que no. Es el caso de las elecciones de medio mandato o midterms, que se producen justo en mitad de un mandato presidencial. Sin ir más lejos, esas últimas elecciones que tuvimos en 2022. Por tanto, este año se renueva el tercio que se eligió en 2018. Es decir, muchos de los senadores que fueron elegidos en ese tercio ahora tienen que renovar esa elección para el próximo sexenio. De acuerdo. El Senado también se elige de forma directa, pero no atiende ni a distritos ni a cambios de población, porque los distritos sí que cada 10 años se van moldeando en función del censo. Cada Estado, independientemente de si está más o menos poblado, cuenta con dos senadores. Y los candidatos más votados en el Estado son los que terminan ganándose el asiento. O sea, da igual que tengas toda la población que tiene California o toda la poca población que tiene Delaware, que tanto California como Delaware van a tener dos senadores. Tienen dos senadores. Exactamente, todos. Por tanto, las cuentas son muy simples. Hay 50 estados, dos senadores, por tanto, el Senado cuenta con 100 senadores. Es bastante simple. Y para lograr la mayoría, un partido tiene que contar con al menos 51 escaños. Ahí es bastante fácil. Eso es. Al final el Senado es el menos. Por esto de las midterms y los mandatos de mucho más tiempo, la verdad que el Senado lo pone mucho más fácil que la Cámara de Representantes. No, desde luego. Y sobre todo que las elecciones presidenciales. Pero bueno. Creo que hemos conseguido explicar en profundidad cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos. Si os ha quedado alguna duda, lo podéis volver a escuchar, leernos en el Orden Mundial o también vernos en el directo, que es donde vamos también a profundizar en toda esta información, a partir de estos conceptos que hemos ido tratando estas semanas para ya hablar de perfil de Kamala Harris, perfil de Trump, qué posibilidades tienen. Iremos siguiendo también los resultados en los swing states y puede que veamos en plena noche electoral qué resultado hace, qué resultado vamos o si hay un resultado en absoluto. O sea, que yo creo que va a ser una noche muy interesante, muy emocionante, que podrás ver en streaming en YouTube y bueno, subiremos este episodio corto con el análisis de resultados ese mismo, el mismo 6 de noviembre. Exactamente. Así que nada, muchas gracias David por contarnos todo esto. Nada, un placer. Y gracias a ti que nos escuchas, te esperamos en el streaming y si no te apetece tanto o si mientras tanto quieres escuchar otros episodios de No es el fin del mundo, sabes que estamos en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Amazon y bueno, en el resto de plataformas y que también nos puedes ver siempre en YouTube, independientemente de que sea streaming o no. Te esperamos en el directo y también en los próximos episodios de No es el fin del mundo. Gracias.